Hay un ser que lo único que hace es recordar. Fines, el memorioso, en 7.50. 7.50 Aprovechando que esta película va a ser pasada a todos los compañeros, yo deseo hacerles llegar a todos los peronistas un saludo muy afectuoso. A 40 años de la muerte de Perón. Capítulo 1 De la misma manera, dedicar un recuerdo triste a todos nuestros compañeros que han caído en la lucha. Ellos fijan un mandato para nuestra actitud y nuestra conducta en el futuro. 1971, del mítico reportaje de Getino y Pino Solanas. Y deseo que a todos los deudos de esos muertos les llegue la seguridad que nosotros hemos de tratar en el futuro, de honrarlos en toda la lucha que les vamos a realizar. De la misma manera, quiero hacer llegar un recuerdo emocionado a todos los compañeros que actualmente están en la cárcel. Nosotros sabemos perfectamente que en el ejercicio de la ciudadanía, la cárcel suele honrar a muchos ciudadanos, cuando estos también han sabido ennoblecer la función de tales. Por eso yo les quiero hacer llegar a todos esos muchachos nuestra solidaridad más absoluta, junto con un saludo muy afectuoso. De la misma manera, existe una cantidad de argentinos que han sido torturados. Para ellos también nuestro recuerdo agradecido, porque sabemos perfectamente bien que con su actitud aliente frente a los sicarios, de la policía o de los organismos que se dedican a torturar a los ciudadanos, han tenido una conducta que los honra y que les hace llegar nuestro reconocimiento más profundo. En síntesis, quiero hacerles llegar a todos los compañeros peronistas un saludo caracterizado por un abrazo muy fuerte sobre nuestro corazón. Y de la misma manera, a todos los argentinos, que aún sin ser peronistas, están luchando por la misma causa que luchamos nosotros. Nuestra solidaridad no ha sido jamás ni sectaria ni excluyente. Para nosotros, todos los que luchan contra los enemigos de nuestro país son nuestros amigos. Y en el carácter de tales, les hago llegar mi saludo emocionado y cariñoso. En la búsqueda de un título. El regreso 17 años después. En la necesidad de una imagen símbolo. Las dos manos en alto del general debajo del paraguas de Rucci. El mensaje periodístico casi siempre golpea con fuerza, pero pocas veces logra profundidad. Algunas palabras y un retrato de familia no siempre abren una ventana al pasado. No ofrecen detalles. No cuentan secretos. Debe haber una tercera posición, que es la que concibe el justicialismo, donde el hombre, en una comunidad que se realiza, pueda también realizarse él como este humano. Esa es la verdadera cosa que hace 25 años lanzamos nosotros en forma de una tercera posición, que cayó aparentemente en el barrio. Pero transcurrido esos 25 años, las dos terceras partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están empujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro de los imperialismos dominados. Lógicamente, el tercer mundo está en la tercera posición. La evolución de la humanidad siempre ha ido hacia integraciones mayores, del hombre a la familia, a la tribu, al estado primitivo, al estado feudal, la nacionalidad que hemos vivido los de mi generación. Ahora ustedes vivirán la etapa que sigue, el continentalismo. Y es posible que sus nietos y sus nietos lleguen a la futura y última integración, que es el universal. La última postal de una historia con tantos ingredientes desconoce la fórmula para rescatar de ese cuadro final todos los capítulos olvidados o desconocidos. Tampoco hace justicia con cada uno de los protagonistas anónimos o con los actores secundarios que quedaron sepultados por el paso del tiempo. Pero han pasado los años y hoy vemos auspiciosamente surgir revoluciones salvadoras en varios países hermanos del continente. Cuba, Chile, Perú son dignos espejos en los que han de mirarse muchos otros latinoamericanos que luchan por la liberación. Detrás del 17 de noviembre de 1972 hay un proceso político que nació muchos años atrás y que no encontró espacio en la foto que documentó la llegada a Ezeiza de aquel DC8 de Alitalia. ¿Por qué volvió? ¿Quién lo trajo? ¿Perón fue el único autor del plan que posibilitó su regreso? ¿Qué rol jugó el partido militar? Como tanto le gustaba decir al general desde Madrid. Llegamos a este momento en que se ha producido una gran revolución con aspiraciones de ser revolución mundial, la revolución rusa y que un sinnúmero de revoluciones han explotado en el mundo como reacción contra este sistema que impone el sacrificio de los pueblos para el avance científico y técnico de la humanidad. Inunablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación de la televisión, la radio, los diarios, la realidad y en fin eso ha esclarecido a las masas populares que han llegado a darse cuenta de que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo creemos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices con un grado suficiente de dignidad para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nada. Pueblos felices trabajando por la grandeza de un mundo futuro pero sin sacrificio y símbolo. La suma de una gran cantidad de hechos que nacieron con la rebelión del general Valle y que se multiplicaron a una velocidad desenfrenada después de la caída de Honganía terminaron con un exilio de casi dos décadas. En ese archivo quedaron los fusilamientos de 1956 Más de 30 ejecuciones La resistencia peronista Toma de fábricas El frustrado retorno del 64 El avión que se detuvo en San Pablo Y las obligadas ausencias electorales del 58 y el 62 Procripción Todo Medio Oriente, República Socialista El Asia, todo Socialista El África Bueno, ¿qué queda que no? Los imperialismos Y el tercer mundo se está integrando y está más integrado de lo que muchos creen Indudablemente que ese es el mundo del porverismo No es el otro mundo del porverismo Y los imperialismos cumplen por fatalismo histórico una parábola Nacen, crecen, se desarrollan, envejecen, decaden y mueren Los intentos por asesinar al expresidente antes y después de llegar a Madrid y el sueño de Bandor por crear el peronismo sin Perón también habían fallado Otro sector muy importante de opinión pública incluido sectores importantes del justicialismo se hacen en los corridos políticos en la mesa de café en su propia casa esta pregunta Y después de Perón, ¿qué? Después de Perón, una institución Que eso tenía mi pregunta anterior Esa, el movimiento Una institución o una disociación que es peligrosa que es la que tenemos que evitar Después llegaron los mensajes desde Puerta de Hierro Trasvasamiento generacional Aciertos y errores de un peronismo multifacético El laberinto en el que había quedado encerrada la anteúltima dictadura del siglo XX argentino Cordobazo, Arambur, Trelew Y la presión en la calle de una nueva generación política Lucha y vuelve Todos aportaron su granito de arena para allanar el largo camino a casa Todos, amigos y enemigos Fueron imprescindibles Desde hace varias décadas Nos debatimos en un ambiente de confusión y de sospecha General Alejandro Agustín Lanuce Carente de fe y confianza Producto de frecuente frustración En noviembre de 1972 Después de 17 años Y 52 días Perón volvió a pisar suelo a Argentino Seis meses después Cámpora se transformó en el nuevo presidente de la nación ¡Ganamos por las manos! ¡Con Cámpora y Sorano! ¡Ganamos por las manos! Los santistas y los rusos Los santistas y los rusos Hicieron una conquista Hicieron una conquista ¡Ganamos a la luna! Y encontraron peoristas ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Que vamos a cero a vote! ¡Para que pate perón! Bueno, en las pautas programáticas Héctor Cámpora Del Prente Justicialista de Liberación que yo día a conocer ante los distintos candidatos comunales, provinciales y nacionales del Frente Justicialista de Liberación, dejé perfectamente aclarado que era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. Con respecto al papel de la juventud en el movimiento nacional peronista, muy especialmente en el movimiento nacional peronista, que está nucleado dentro del Frente Justicialista de Liberación, el mundo lo sabe que tiene un papel preponderante. Si yo en todas mis improvisaciones he dicho y seguiré sosteniendo que en la juventud es el impulso del presente y la garantía del futuro. FUNES, el memorioso Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Jorges General, usted liga el proyecto orgánico al trasvasamiento generacional. ¿También está ligado para la etapa esta que usted denomina el que se abre socialista, la reactualización doctrinaria? Natural, natural. Eso es consustancial. Así como la organización se articula en el espacio, toda la lucha se articula también en el tiempo. Hay cosas que son permanentes, como es una ideología. Nosotros tenemos una ideología ya fijada y por lo menos por mucho tiempo, por mucho tiempo, eso será una cosa inamovible. Arrear las banderas de justicia social, de independencia económica y de soberanía política, eso es muy difícil porque son cosas permanentes. En cambio, la doctrina, que son las formas de ejecución de esa ideología, esas varían de acuerdo a las circunstancias. Evolucionen con la evolución. El cambio generacional va buscando renozar en el tiempo esas formas de ejecución. 7 de noviembre de 1972. Héctor Cámpora anunció que Perón regresará el 17 de noviembre. El expresidente publicó en todos los diarios argentinos una solicitada dirigida a los compañeros peronistas, confirmando su vuelta al país. 14 de noviembre de 1972. Partió desde 6 el vuelo de Alitalia, con los miembros de la comitiva que acompañó a Perón en su retorno a la Argentina. 15 de noviembre de 1972. Desde Roma, Perón dirigió un nuevo mensaje al pueblo argentino. Al día siguiente, en la Catedral de San Pedro, la comitiva ofreció una misa de acción de gracias concelebrada por los padres Bernaza y Mujica. Indudablemente, que en este momento, dentro del panorama nacional y enfrentado a la dictadura, hay tres acciones. Una es la guerra revolucionaria. Otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, etc., con los generales, etc. Y el otro, es la línea pacífica de la normalización institucional. Son las tres acciones que se pueden realizar. Indudablemente, la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las garantías. Todo por el tiempo. Quizá el camino mejor fuera la normalización institucional. ¿Por qué? Y la que se puede alcanzar en menor tiempo. Ahora tiene un inconveniente. La mala intención. El golpe, los fusilamientos, la proscripción, la resistencia y el exilio. Usted no desconocerá que durante dieciocho años mucha gente estuvo deseando su desaparición física y hoy no quieren que usted ni siquiera se refrie. ¿Lo sabía? Sí, algo de eso me ha llegado. Por otra parte, es que precisamente cuando me vean morir ahora, cuando me dicen que han esperado mucho. Dieciséis de noviembre de mil novecientos setenta y dos. El gobierno de facto desplegó gran cantidad de efectivos militares en torno al aeropuerto, pero no logró contener a miles de militantes que consiguieron cruzar el río Matanza bajo la lluvia. Esa noche, el DC-8 Giuseppe Verdi de Alitalia partió desde Roma con ciento cincuenta y cuatro pasajeros con destino Dakar, Buenos Aires. Diecisiete de noviembre de mil novecientos setenta y dos. A las once y veinte, quince horas después de la partida, el avión aterrizó en suelo argentino y Perón fue trasladado al hotel de Ezeiza, donde la dictadura lo retuvo hasta la madrugada del sábado dieciocho, cuando quedó libre y partió a la casa de la calle Gaspar Campos en Vicente López. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca ha ganado. Lucharon y volvió. Perón en la Argentina diecisiete años después. A mediados de los años cincuenta la resistencia del pueblo peronista había estallado espontánea, desorganizada, tan caótica como constante. Nació del movimiento obrero que ante la imposibilidad de contar con la estructura del partido se transformó en el eje institucional para iniciar la pelea. General, transcurridos trece años, ¿cuál es la valoración autocrítica que le merecen los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de su gobierno? Bien, esta pregunta me la han hecho muchos, también me la he hecho yo varias veces. Perón en mil novecientos sesenta y ocho y el recuerdo del golpe del cincuenta y cinco. Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las dos terceras partes por lo menos del electorado argentino, que después se convirtió casi en un setenta por ciento del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia deberíamos haberlo fusilado. Quizá entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955 el 16 de septiembre en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República el general Sosa Molina que era el secretario militar de la Presidencia me dijo si yo fuera Perón pelearía. Yo le contesté si yo fuera Sosa Molina también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación misma. Y frente a la posible depredación violenta de todas las que veníamos realizando durante nueve años era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón iba a volver y si no tenía razón quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi trece años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo lo haría porque ahora sé lo que entonces no sabían que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso después de estos 13 años hoy me afirmo la necesidad de haber exterminado al enemigo porque no era el enemigo nuestro era también el enemigo de la República. Políticamente se cayó la alianza con Frondizi y también los planes de un grupo de oficiales nacionalistas para terminar primero con Honganía y después con Nanuce. A finales de la década del 60 luego del acercamiento de la burocracia sindical a la revolución argentina la juventud transformó a la resistencia en la ofensiva. En un momento había que tener una gran ductilidad tanto Perón como los grupos armados había que tener una gran ductilidad Horacio González en un momento de fuerte convulsión había un gran horizonte y expectativas de cambio Perón intentó registrarlas en su pensamiento evolucionista era un tipo de historicismo evolucionista el de Perón intentó adecuarse llegó a hablar de China con cierta pertinencia intentó interpretar la ebullición juvenil de la época incorporó temas ecológicos creo que tenía una idea de que la vida y el mundo reponen sus motivos incesantemente esa idea la tenía porque pasó en su formación como intelectual del ejército que fue como intelectual y escritor del ejército que fue su doctrina en la conducción implicaba agregar a una totalidad a un cuerpo central una totalidad de elementos contrapuestos que podían ser conjugados conducidos decía él bueno esa tesis también se puede decir que fracasó no todo podía conjugarse esa conjugación es una conjugación difícil es un crisol de ideas bueno esa idea exigía que todos los que fueran a ser incorporados no fueran incorporados a un centro único y medio inflexible de conversación en fin la conversación tenía que cambiar a partir del peronismo tenía que ser otro y al mismo tiempo los que se hacían peronistas tenían que tener la certeza que en ese pacto espiritual digamos hacerse otra cosa que probablemente no eran esa otra cosa tenía que cambiar un poco porque todos aceptaban algo que no eran aquella cosa llamaba peronismo aceptaba su renovación a través del tridioma y los que entraban aceptaban que los años anteriores del 40 en adelante habían ocurrido cosas importantes en la Argentina de la cual se podían hacer muchas críticas pero que había de algún modo incorporado un conjunto de derechos y de situaciones existenciales importantes en las clases trabajadoras en la visión de lo que es un país y su autonomía en fin ese enorme pacto de sesiones mutuas o de aprendizaje mutuo para decirlo mejor podía haber ocurrido pero no ocurrió el contexto internacional y la ebullición interna empujaban hacia el cambio el mayo francés la derrota de Francia en Argelia Estados Unidos en Vietnam el surgimiento de los tupamaros los grupos revolucionarios brasileños el concilio vaticano segundo los curas del tercer mundo padre padre usted nos habló del socialismo nacional usted cree que en ese socialismo nacional puede existir puede producirse la alianza de todas las clases sociales en Argentina y si es así cómo se concretaría esta alianza yo pienso que sí que en esta primera etapa de lo que se trata no es una función una padre Carlos Mujica personalmente discrepo con el esquema que tiende hoy a privilegiar como primera instancia la lucha de clases que es un esquema marxista que a mi juicio es una expresión de colonialismo cultural en nuestra patria un esquema importado del marxismo europeo que no responde a la realidad y los que han sido los protagonistas de este esquema en la Argentina históricamente siempre funcionaron contra el pueblo acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores que pueden ser no solamente fundamentalmente la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes ustedes deben ascender a la clase popular deben hacerse pueblo entonces puede darse una conjunción de sectores que luchen contra esos intereses para iniciar ese proceso de liberación posteriormente creo que se va a plantear la cosa El cordobazo ordenada hasta cuando no cuando no quedaba las últimas las últimas informaciones con respecto a la desaparición del teniente general Pedro Eugenio Aramburu las últimas informaciones que hay respecto de esta situación que sin duda alguna preocupa al gobierno nacional están relacionadas directamente con las actividades que están desempeñando las fuerzas de seguridad empeñadas en este momento en un operativo de búsqueda de gran envergadura Las fuerzas armadas habían optado por el general Roberto Marcelo Levinston para que se encargara de la transición que implicaba la entrega del poder a la sociedad civil pero el desconocido general tras asumir el poder luego del fracaso de cuatro años de un ganiato decidió que había llegado a la rosada para quedarse un largo tiempo enfrentó a los partidos políticos luego a algunos de sus ministros y finalmente a los comandantes de las fuerzas armadas Conciudadanos hace pocos días General Roberto Marcelo Levinston Encontrándome fuera del país la junta de comandantes en jefe me ofreció el cargo de presidente de la nación Comprendí la gran responsabilidad que el ofrecimiento involucraba La designación de un interventor en Córdoba fue el principio del fin El hombre de Levinston Camilo Uliburo puso un pie en la provincia y afirmó que cortaría a la subversión de un solo tajo como se hace con las víboras Estas declaraciones provocaron el víborazo El interventor tuvo que renunciar ante un cordobazo de menor intensidad pero también de gran peso político y Levinston tuvo que hacer algunos cambios Destituyó primero al ministro de bienestar social a Francisco Manrique y luego a Lanuce en su rol de titular del ejército Estas decisiones terminaron con la paciencia de la junta de comandantes y le pusieron la banda presidencial al general Lanuce El gran objetivo del nuevo presidente de facto era llegar a las elecciones pero si era posible sin Perón en el horizonte Perón quería derribarlo a Lanuce Perón quería digamos ganarle al partido militar pero esto es cierto Miguel Bonas Perón lo simula Perón entonces utilizaba y hasta no sé hasta qué punto es ilegítimo que Perón utilizara distintas herramientas en esto incluida la herramienta de lucha armada la herramienta de lucha electoral la herramienta de un posible golpe ¿cierto? este cívico militar la con que se manejó y ahora que no le fue muy fiel pero Perón dejó colgados a varios oficiales digamos como el coronel Valenter ¿cierto? el coronel Valenter que lo cuenta en su libro en su memoria de un coronel democrático pero otros oficiales lo dejó medio colgados en la variante golpita en realidad Perón apostaba a la salida electoral y apostaba a ser presidente de la república esta la verdadera gran es su proyecto era básicamente el de un capitalismo independiente el proyecto Montanero es un proyecto socialista por lo tanto era un proyecto estratégicamente distinto pese a esto pese a esto lo grave no es eso porque podía haber habido acuerdos en el mediano plazo o sea si y hubo errores de Montanero que duda acá hay una experiencia política y graves errores y mentiras de pata esto no acaba de duda pero ¿cuál es el pecado de Perón? acá hay un pecado de Perón pero tiene un gran talento político sin ningún lugar de duda el talento político más grande que tuvo el país en todo este siglo no hay discusiones no hay ninguno que se le acerque ni lejos entonces uno de tantos talentos ¿cómo no abre la puerta a una negociación para que esa juventud que había sido determinante en su regreso pueda participar del proceso político y no se tenga que marginar y se vaya contintiendo en un aparato armado que a la larga como aparato armado va a ser bien malo ¿no es cierto? el resto él no lo ignora ni como político ni como militar y ahí está la grave responsabilidad Perón aprobó cada jugada de los grupos armados los bautizó la juventud maravillosa y los montoneros se transformaron en la vanguardia del pueblo peronista hasta el 72 nosotros nos encontramos con una situación de respaldo de Perón a nuestra lucha yo recuerdo muy bien después yo fui protagonista de la fuga de Rawson de Trelew Fernando Baca recuerdo recuerdo muy bien esas palabras de Perón que tiene para los compañeros nuestros que cayeron que quedaron que fueron tomados prisioneros y posteriormente asesinados un Perón digamos combativo y un Perón dispuesto digamos a transformar este país Perón que llega a la Argentina el 17 de noviembre de 1972 es ese Perón ese Perón que estaba dispuesto a transformar la Argentina y esa jornada la produce la tendencia revolucionaria la produce la juventud esa juventud peronista que fue recuerdo salvajemente reprimida en esa columna enorme que venía de la zona sur ese Perón en el 73 que no puede llegar a tomar contacto con su pueblo el 20 de junio en los hechos de Ezeiza toma distancia va tomando distancia a esa tendencia revolucionaria porque supone que la responsabilidad fundamental de ese enfrentamiento se debía a lo que él llamaba el apresuramiento de la tendencia revolucionaria y toma más partido evidentemente por los sectores del peronismo ortodoxo pero insisto creo que la situación también lo sobrepasa a Perón el tema es que Perón viene físicamente ya muy desgastado con muchos años y el peronismo había parido una nueva generación muy joven o sea tenemos que posicionarnos en ese momento histórico año 1972 año 1973 la edad de nuestra militancia en general estaba entre los 21 y los 24 años o sea un Perón muy viejo y una generación de militantes políticos dirigentes políticos con una representatividad social y política importante muy jóvenes en la revista panorama en el número del 30 de junio del 71 el viejo líder declaró la vía de la lucha armada es imprescindible cada vez que los muchachos dan un golpe patean para nuestro lado la mesa de las negociaciones y fortalecen la posición de los que buscan una salida electoral limpia y clara sin los guerrilleros del Vietcón atacando sin descanso en la selva la delegación vietnamita en París tendría que hacer las valijas y volverse a casa la juventud debe saberlo y la juventud debe empeñarse en realizarlo por las buenas si es posible y si no por las malas la violencia es un asunto muy discutido en nuestros días pero en mi sentir los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberar esa violencia en manos de los pueblos no es violencia es justicia Lanús se nombró como ministro del interior al radical Arturo Morrovi quien tendió rápidamente un puente con el delegado de Perón Jorge Daniel Paladino la dictadura le reintegró a Perón el grado militar le pagó cerca de 50 mil dólares en sueldos adeudados incluyó su busto en la galería de presidentes de la casa de gobierno y finalmente concretó el cierre de 27 procesos judiciales abiertos en su contra desde 1955 inclusive el que hablaba de traición a la patria pero después de aquellos contactos el general advirtió que su representante era un hombre demasiado cercano al enemigo al enemigo todo al enemigo ni justicia porque en eso no se puede tener dualidad Perón nombró a Cámpora como su nuevo delegado personal en noviembre de 1971 a Juan Manuel Aval Medina como secretario general del movimiento en agosto del 72 y Julián Gicastro y Rodolfo Galimberti fueron los nuevos delegados juveniles desde el sindicalismo José Ignacio Rucci encabezó el sector leal contra aquellos grupos que buscaban una CGT dialoguista con el poder militar el equipo del regreso estaba armado nos suenan bombos y cánticos muy particulares para una despedida despedida a gremialistas que viajan hacia Madrid para entrevistar a Juan Domingo Perón coincidentemente está anunciado el viaje del representante personal del expresidente doctor Héctor J. Cámpora Puerta de Hierro se había convertido a principios de los 70 en una meca para todo dirigente político o sindical ligado al peronismo figuras de segundo o tercer orden participaban como escenografía de algunas mesas de diálogo se sacaban la foto con el general y después en Buenos Aires hacían valer su cercanía con el poder bueno los muchachos se ponen calificativos propios pero eso no quiere decir que obran de distintas maneras bueno los hay ortodoxos los hay heterodoxos los hay combativos los hay contemplativos pero todos trabajan el 5 de julio de 1971 Lanunce decidió establecer un canal directo de comunicación con Perón nombró embajador en Madrid a Jorge Rojas Silveira pensando que su estilo abierto y campechano le facilitaría las relaciones con el expresidente durante muchas semanas las reuniones fueron secretas Lanunce Lanunce estaba convencido que esto iba a funcionar y lo primero que hizo fue la devolución de los restos de Evita los enemigos de la patria son los enemigos del pueblo la Argentina actual es un satélite del imperialismo yanqui su gobierno está al servicio de la oligarquía y de la burguesía su pueblo lógicamente está tan en contra del imperialismo como de la oligarquía y la burguesía la estrategia de Lanunce era sobrevivir a partir de un gran acuerdo nacional un pacto conducido por las fuerzas armadas que permitiera llegar a un acuerdo con Perón para que el próximo presidente fuera el mismísimo Lanunce el plan B de la dictadura era dejar en el gobierno a un civil no peronista pero por entonces un importante porcentaje de la población empezaba a creer que sólo Perón podía restablecer el orden poniendo en caja a los propios y dejando satisfechos a los extraños las fuerzas armadas convocaron al gran acuerdo nacional como en medio para materializar una solución definitiva un acuerdo en donde las candidaturas podrán ser o no tratadas el gran acuerdo nacional que sólo estuvo en la imaginación tenía un solo objetivo provocar unas elecciones para entregar el gobierno y salvar el prestigio y el honor de las fuerzas armadas claro lógicamente tenía que fracasar porque el objetivo era tan pequeño porque el verdadero objetivo lo que hay que salvar es a la república argentina no a sus fuerzas armadas en febrero de 1972 Perón publicó uno de sus últimos documentos la única verdad es la realidad en ese texto analizaba las condiciones económicas y políticas del país y planteaba que la única forma de solución era llamar en el más breve plazo a elecciones nacionales también recomendó tomar una serie de medidas urgentes como el incremento del salario una moratoria amplia y generosa la reducción de la presión impositiva la elevación de los niveles de protección industrial y más líneas de crédito ágiles y baratos el expresidente recomendaba el lanzamiento inmediato de grandes obras públicas para romper la inercia actual y fundamentalmente un vasto plan de viviendas la candidatura mía y la candidatura de cualquier otro dirigente político no tiene la importancia que algunos le atribuyen lo importante es que nos pongamos todos a trabajar cualquiera sea el que le toque un cargo u otro cargo julio de 1972 Perón volvió a moverse en un tablero repleto de trampas y obstáculos pero puso en jaque al gobierno de la NUCE declaró a la prensa que la dictadura había tenido una serie de reuniones con él entre junio del 71 y abril del 72 con el objetivo de sobornarlo para que no sea candidato como prueba de cada uno de esos contactos mostró una serie de cintas de sus conversaciones con el coronel Cornicelli secretario de la presidencia de la NUCE y un documento firmado por Elías Zapag por el cual se le ofrecían cuatro millones de dólares a cambio de que no lanzara su candidatura para las futuras elecciones El hecho de que en este momento el peronismo sea más fuerte que antes está indicando que el movimiento peronista es un movimiento del futuro y es un movimiento del futuro porque hace 25 años la primera generación que ya en cierta medida ha sucumbido en un 80% dentro del movimiento ha hecho su trabajo pero hay otros que han recibido eso ustedes la gente que está ahora empuñando de a poco el bastón de mariscal que cada peronista lleva en su mochila El 7 de julio de 1972 en la escena de camaradería de las Fuerzas Armadas Lanuce anunció que para ser candidato a presidente se debería renunciar a cualquier cargo en el gobierno con lo cual se auto excluía pero también sentenció que se debía fijar residencia en el país antes del 25 de agosto de 1972 entonces le apuntaba a Perón que residía en España como si esto fuera poco estableció que si ninguna fórmula alcanzaba el 50% de los votos se llamaría la segunda vuelta si el señor Perón desea presentar su candidatura tendrá que satisfacer las exigencias formales legales que el gobierno ha determinado e irá determinando cuando se vaya cumpliendo todo el proceso político que falta aún concretar hasta la oportunidad de las elecciones hemos promulgado el estatuto de los partidos políticos falta como instrumento fundamental previo a las elecciones la ley electoral señor Perón en este momento es una persona que ha optado por vivir en el extranjero según la información de la cual se hacen estos tantos órganos de prensa está muy interesado por el proceso argentino pero sigue viviendo en el extranjero el general Perón no aceptó las reglas impuestas por el gobierno militar y denunció que la cláusula de residencia era una nueva maniobra proscriptiva la luz se parece que se autoproscribió y al invitarme hizo lo mismo conmigo pero su situación no es la misma que la mía la misma posibilidad que tengo yo de ser rey de Inglaterra es la que él tiene de ser presidente constitucional firmado Juan Domingo Perón Lanuce salió a responderle y el 27 de julio en el colegio militar volvió al ataque pero aquí no me corran más a mí ni voy a admitir que corran más a ningún argentino diciendo que Perón no viene porque no puede permitiré que digan porque no quiere pero en mi fuero íntimo diré porque no le da el cuero para venir la masacre de Trelew 22 de agosto de 1972 fue el principio del fin de la dictadura de la revolución los recientes episodios de Rawson y Trelew muestran con dramática crudeza cuáles son los métodos con que estos minúsculos grupos de extremistas pretenden imponer sus exóticas doctrinas al pueblo todo ellos saben y lo proclaman que jamás podrán alcanzar el poder por los votos por eso es su lenguaje el asesinato a mansalva de un modesto guardiacárcel el secuestro de un avión y la fuga a la hermana república de Chile desde Cuba va a ganar a la hermana montoneros habló del regreso de Perón y de las posibles elecciones en la Argentina y nosotros como organizaciones armadas peronistas reivindicamos esa experiencia política del peronismo como una experiencia que de gran parte de nuestro pueblo y de gran parte de la clase europea argentina de la mayoría de nuestro pueblo que es un factor determinante en esta coyuntura determinante porque el peronismo es un movimiento de masas en Argentina mayoritario que ha vivido numerosas veces ya los procesos de proscripción los procesos de persecución por parte de la reserva de la burguesía que es el partido militar se han dado los fusilamientos de 56 la época de la resistencia peronista las proscripciones del 62 numerosas experiencias que ha venido realizando ese movimiento que hoy en día hacen que sea un factor determinante en la vida política de Argentina y como nosotros decimos que no se puede hablar de peronismo sin Perón y reconocemos en Perón un líder popular un hombre que aglutina gran sector de masas en Argentina y que representa en la medida que es líder popular representa el sentir de ese pueblo no es su vanguardia revolucionaria pero es un hombre que representa el nivel de conciencia alcanzado por ese pueblo creemos que Perón también va a jugar un papel importante en la coyuntura y en alguna medida es el factor que en estos momentos agudiza las contradicciones del enemigo y evita por otro lado en gran parte que ese peronismo sea ganado por el campo enemigo que ese movimiento sea quebrado que ese gran miedo que tiene el partido militar a los movimientos de masa a todos los movimientos de masa en cualquier país capitalista dependiente ese miedo a la unidad a un movimiento de masa aglutinado es decir Perón evita que sea destruido que esa unidad se destruya también desde la isla Roberto Quieto fuerzas armadas revolucionarias planteó la necesidad de contar con Perón en el país para que conduzca de cerca al justicianismo lo que está en el fondo de esta cuestión y que a medida que se desarrollaban los acontecimientos ha ido apareciendo claramente es el carácter proscriptivo y tramposo de las elecciones a través del cual como decía el compañero anteriormente lo que si se ve claro es que el régimen lo que busca es formas nuevas que aseguren la continuidad y la supervivencia del régimen esto está expuesto claramente en casi todas las declaraciones de los miembros del gobierno del ministro del interior del presidente de los jefes de las fuerzas armadas frente a eso frente a esa situación nosotros estamos luchando y hacemos todo lo posible por impedir que se consume esa trampa que se consume un proceso electoral fraudulento o sea no rechazamos como lo hemos dicho muchas veces un proceso electoral si este es limpio si posibilita la participación plena del movimiento popular que en la Argentina tiene nombre y apellido ¿no es cierto? es en el movimiento popular mayoritario masivo es el movimiento peronista y dentro de ese movimiento peronista está la figura indiscutida el líder de ese movimiento que es el general Perón Funes el memorioso un programa de reconstrucción histórica cuarta temporada seguimos de memoria recordar Funes el memorioso en 7.50 a 40 años de la muerte de Perón capítulo 1 noviembre de 1972 desde el mito y 20 años después de su muerte Evita parecía estar mucho más viva que decenas de dirigentes de primera línea que rodeaban a Perón y que podían tomar determinaciones que proyectaran el movimiento o lo sentenciaran definitivamente a muerte bueno Evita era más reinterpretable estaba muerta y muerta en términos míticos muerta en balsamada el cadáver había sido recuperado en fin había tenido un vía cruz y era una muerta que era un cuerpo inmóvil que sin embargo arrojaba toda clase de estrellos estaban los cuentos de Walsh en fin podemos decir que Evita tenía posibilidades mucho mayores que la de Perón vivo tenía las posibilidades del mito el mito si es reinterpretado es un gran fantasma que se dispone a que lo reinterprete tenía más posibilidades pero al mismo tiempo esas posibilidades no se medían en términos de acciones reales en un tiempo presente dramático como eran las acciones de Perón de modo que era inútil intentar poner Evita contra Perón el levitismo tenía limitaciones muy severas de alguna manera ese cuerpo embalsamado y la leyenda de Evita la Evita que se citaba a la vela de Perón diciendo lo que él no podía decir y poniendo los énfasis que él no podía poner incluso llamando con mayor energía a la revuelta social que lo había hecho Perón bueno era una Evita que no significaba otra cosa que fuertes proyecciones sociales de un deseo colectivo que ese cuerpo transparente de Evita permitía proyectar pero de alguna manera la fuerza que tenía el mito podía trasladarse a la propia debilidad colectiva de los grupos que intentábamos esa reinterpretación de Evita con sus mil rostros sobre todo el de la época que era Evita Montonera no se puede decir hoy que Evita es un capítulo de la política argentina de la historia del peronismo y también de la literatura y de la leyenda argentina y en ese sentido es más que interesante ¿no es cierto? el problema es que una digamos una leyenda constituida con esa con esa fuerte dimensión social este en fin este para quienes reinterpretábamos de ese modo era evidente que ahí aparecía mucho más la fuerza y la energía de la imaginación colectiva que digamos tenía este demasiada inercia en ese mito ¿no? a pesar que había sido un cadáver sumamente sugestivo que había estado enterrado con otro nombre en Milán que había estado depositado en el segundo piso de la residencia de Puerto Aguirre del Perón que había en fin estaba embalsamado primero en la CGT toda la historia del embalsamamiento es una historia que conectaba la historia argentina y la historia del peronismo con técnicas de congelar cuerpos en fin era una imagen del estado peronista más eterna inmemorial más que inmemorial digamos perdurable más fuerte que la propia historia que hace frágil a los hombres y también a los estados ¿no? y en ese sentido creo que nosotros hicimos algo parecido al embalsamamiento también y hoy se lo sigue haciendo ahora si se lo sigue haciendo es porque efectivamente la historia argentina lo admite lo permite y lo que tiene Evita de pertinente es finalmente algo así como también el crisol de leyendas que se puede constituir es una gran apelación a la justicia que sigue estando presente como anhelo y como tarea incumplida en el pueblo argentino en ese sentido también digamos ese mito nos sigue interrogando reclama de nosotros en primer lugar creo que una actitud de respeto profundo y después libertad de crítica también las dos cosas Evita se había transformado en la gran bandera de los sectores que exigían los cambios más profundos y su nombre era objeto del enfrentamiento ideológico de quienes pugnaban por contar con su bendición si Evita viviera sería sería y cada uno llenaba el final del grito de guerra con los colores de su camiseta Evita 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 está presente yo volveré viva o muerta a pelear al frente de mi pueblo En el próximo capítulo la puesta en marcha del operativo retorno el 25 de agosto de 1972 Cámpora anunció el regreso de Perón cuatro meses después el sueño postergado 17 años fue realidad el charter peronista el vuelo Italia Dakar Buenos Aires Perón en Gaspar Campos Cámpora candidato y las elecciones del 73 Funes el memorioso un programa de reconstrucción histórica Funes en 7.50 un programa de reconstrucción histórica cuarta temporada un programa de reconstrucción de la